¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola María. Hoy 23 de agosto estamos celebrando tu cumpleaños y eso se me nota. Les conto el amor y el cariño de parte de tus hijos y tu mariachi juvenil, primera clase. Y hoy 23 de agosto estamos celebrando tu cumpleaños y eso se me nota. Voy a buscar un rincón si no eres el cielo para llevar a mi amor. Voy a buscar un rincón si no eres el cielo para escondernos tú y yo. Un rincón si no eres el cielo para escondernos tú y yo. Un rincón si no eres el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche te daré mi amor. Y de tus nietos Vamos a esperar que Yolandita Ah, seguimos tocando Vamos a cantarle el Happy Journey A Yolandita Y suéndelo muchachos Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Maya Yolanda Happy Birthday to you Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ay, vamos a cantar una canción Ay, vamos a cantar una canción Que ya tenemos Ay, vamos a tejer con emoción Cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que siga cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Que de mi parte Toda la vida le faltará Que los judas vengan muy felices Que seamos todos en esta reunión Que sus amistad Que laetería Hola María Yolanda, ¿cómo estás? Me dieron que eras de sueño pesado, entonces por eso tocamos un poquito duro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás cenando para ti con todo el amor y cariño a parte de tus hijos y de tus nietos. Seguimos con canciones bonitas para ti, ¿no? Así se te... No puedo casarme para expresarte todo lo que siento, porque en cada lágrima que hay en mi rostro es mi agradecimiento. Por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez sería la canción más larga, cuando incluso pueda mencionarte, madre, que este sentimiento es un amor puro que nació del alma. Fue uno de tus besos y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor, mil gracias te doy. Sé que aún es tarde y sabes que Dios siempre ha sido el testigo, el cómplice perfecto. De tantos fracasos, de tantos triunfos, de tantos desvelos, solo puedo darte gracias, madrecita, con esa canción. Sería la canción más larga que pueda alcanzarme para expresarte todo lo que siento, y en cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento. Por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez sería la canción más larga, donde incluso pueda mencionarte, madre, que este sentimiento es un amor puro que nació del alma. Fruto de tus besos y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor, mil gracias te doy. Fruto de tus besos y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor, mil gracias te doy. Mil gracias, te doy mamita. Madre, cómo te pago tanto amor, dime madre, eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme, Madre, por eso Dios siempre bendice tu vivir. Madre, que sé muy bien que has hecho todo para cuidarme, para que yo salga siempre adelante. Madre, has sido amiga, madre y padre a la vez. Madre, gracias por darle a mí la vida y continuar en tu rutina, de amar, de orar y de velar siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría. Madre, sin ti mi vida acabaría. Yo sé que Dios, todas las vidas, yo voy a llorar para que estés siempre junto a mí. Madre, sin ti mi vida acabaría. Chau, la mujer que soñaste para mí, que se parezca a ti en tu forma de amarme. Ya me quise y me he hecho un hombre muy feliz. Madre, gracias por darme mi Navidad Y continuar con la rutina De mal de orar y de velar Siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Sé que Dios, tú me lo cuidas Yo voy a orar pa' que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que yo nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Un aplauso para esta maravillosa mamá Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloró Ella me protege, es mi escudo Si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ya está colmada de paciencia Es mi madre, es mi madre, la fuente que me inspira Cuando lloré canto mis canciones Algo de serme no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Un aplauso bonito para la familia A mi madre va este canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Y por ser día de tu santo Te canto, madre mía Y por ser día de tu santo Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición Y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición Fuerte la cosa que me quita la reina de la casa No te voy a pedir, por favor, que también se sienta un platico por aquí Porque tenemos que ver esta linda canción de parte de María Chi Solo para ti, ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿sabes una cosa? No encuentro las palabras ni besa rismondrosa Quizás con una rosa te lo voy a decir ¿sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿sabes una cosa? Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda creer Te quiero, gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo No encuentro las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Ja, igual no te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Bueno que la saquen a bailar que está más derrumbada Se le duro muchachos Como era el mes que cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea el mes de mayo Desperte madre que le traigo serenata Traigo el sentido de emoción Mi corazón Dígida linda por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me inventa y me da fe Que su consejo termine sobre esta vida Marecita querida Marecita querida Marecita querida Marecita querida Yo quiero gustarle Ay que Mi amor Todos los días Ay Marecita Yo te hago la promesa Pero te la cumplo cuando me vayas Por el amor a mi madre Voy a dejarla para allá Y aunque me digan cobarde A mi no me importa Mi patricita llorando Me dice que ya no come La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de poker Adiós águila Adiós tecate Adiós andina Adiós club ¿Qué más toma muchachos? Adiós babies Adiós guaro Adiós lulo Adiós mujeres anegres Adiós 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 Los falsos quereres Al mirar tus niños saltos, al mirar tus lindas palmas, yo me digo, ay, yo la la Y al mirar que no me cansa, al mirar que me desprecio, yo me digo, ay, Yolanda, ay, Yolanda, ay, Yolanda, Yolanda, es el nombre que yo llevo, ay, mamí, nada más en ese zapatito para todos ustedes, pero que, pero que, pero que, pero que, re, tupe, 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 un, dos, tres, marchi, un, dos, tres, marchi, un, dos, tres, marchi, ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Suscríbete y activa la campanita!